La incertidumbre electoral en Estados Unidos se trasladó a las principales bolsas mundiales. En una jornada marcada por la inestabilidad, algunas plazas europeas se recuperaban tras haber abierto con pérdidas. Aunque todavía era muy temprano para saber quién ocupará la Casa Blanca en los próximos cuatro años, el republicano Donald Trump ya aclamó su victoria en las elecciones presidenciales y anunció que recurriría a la Corte Suprema para disputar el conteo. Según el banco ING, una de las pocas cosas que están claras hasta ahora es que no habrá una victoria demócrata aplastante como lo habían sugerido los sondeos, y esto desestabilizó el mercado, que se había posicionado por un resultado claro. A nivel de divisas, el dólar ganaba terreno, mientras que el precio del barril de petróleo avanzaba en ligera alza. En Asia, el índice Nikkei de la bolsa de Tokio cerró en fuerte alza de 1,72%. En la estela de Wall Street que había cerrado en verde. Además de la elección estadounidense, los mercados chinos sufrían el mazazo del anuncio a la víspera del aplazamiento de la salida en bolsa del gigante chino de pago en línea Ant Group, anunciada como la más importante de la historia. Esto lastraba las acciones de Alibaba, la antigua casa matriz.